Bueno, aquí estamos disfrutando de mi cumpleaños, aquí está toda mi familia, los chicos del Kips, aquí está la Aileen también, mis tíos, ay cuidado, mis tíos, aquí está mi tío, aquí está mi tío Toño, está buena la comida tío. La puedo echar el nombre, Asturo, este siempre en la paleta ya había cenado. Las chicas del Kips, ven. Hola bichas, ¿cómo estáis? Saluden a la cámara. Gracias Jeremy. Gracias, Jeremy. Quizá mi tía también, ven. Hola. Le gustó la comida. Sí, mirá, ven, no hay evidencia. ¡Ay! ¡Uy! ¡Sabe eso, niña! ¡Está pezco! Ya todos los chupados. Vaya Chele, dijeron que tenía palabras alucidas a no sé qué. ¡Pam! ¡Yo! ¡Ajá! ¡Nombre! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Lucía! ¡Uy! Solo los cuestos nos faltaban. Aquí está mi mami, ve. Mi papá. El jefe, el jefe, rompió la dieta el jefe, todos rompieron la dieta hoy, hasta los chicos. El Steven, el Kevin, el Ronnie. ¿Qué tal les pareció la comida, bichos? Felicitala. Ponerle flash, mamá. Allí es el interno activado. Estamos a felicitar por carne. Todos estamos aquí. Con esta literna le salen los ojos de taco así. El Chucho también, al Chucho no le dieron pollo. Toda mi familia, mi abuela. Aquí está la abuela Pasita. Aquí estamos, que ya saboreamos este rico pollo que lo hicimos con leña, porque con leña queda más rico. Yo le había prometido a mi nieta de que salimos casi de rico y que vamos a estar reunidos todos, como estamos acá, como familia, como grupo. Yo le mando un saludo a mi hermana presidenta, que es de que ella siempre los ve. De verdad, le agradezco también de que ella es nuestra seguidora al grupo. Y saludos, y sé que allá en el volcán, pues está bien rico el pudimaga. Se duerme, pero de lo más sabroso que se puede hacer. Sí. Aquí estamos tomando café. No es broma. Mi tío. Café helado. Café helado. Comenten si les gusta el café helado. Todo. Espumoso. Café helado. ¿Se parece a la gaseosa, Sosiva? Todos sabrosos. Todos. Ahora nos pusimos pupilas blancas porque nos ven los ojos de taco así. Si me ven más negro es porque me estuve ahumando allí y que ayudó a tener más cerca. Vaya. Vaya. Toda mi familia de... Los chicos. Les mandamos un saludo a todos y les agradecemos porque ya somos, ya casi somos 400 suscriptores. Así que los que no se han suscrito, suscríbanse y gracias por ver nuestros contenidos. Niño bestia. El Ricky. Niño bestia. Esto es Ricky. Esto es un niño bestia. Un niño bestia. Ay, ya. Como pueden ver, estamos todos. Vamos a ir a grabar a los... Aquí están nosotros, ve. No, ganó el Isaac de comer. ¿Ya comiste? Sí, por eso no te comiste todo el polo. Saludos a los suscriptores que quisieran ser saludados. Saludos. Vamos a grabar aquí el arbolito. Este es el tuyo. Mi abuela, la abuela Pasita puso un arbolito aquí, como pueden ver. No sé si ustedes ponen uno. Chucho versus Chucho. ¿Quién va a ganar? Buena batalla. Ah, mi mami, ve. A grabar porque estáis rilando. Mi mami. ¿Está buena la comida, mami? Bien, buena. La colección, ve. Además, en una estatua del presidente. No, broma. Toda nuestra familia. Quiero mandar un saludo a una amiga que se llama Carol, que siempre nos ve. Agradecerle mucho por siempre sintonizar nuestro canal. A todos, igualmente, estamos muy agradecidos con ustedes, deseándoles muchas bendiciones. Ya casi llegamos a Navidad. Ya estamos preparando los cuetotes, los morterotes para reventarnos los oídos, me prometo. Sí, a ese tamaño. Al tamaño de Darlene. Cabal. Toda nuestra familia. Aquí está un regalito que me regalaron, ve. Un regalito. Es un... No sé qué será. Voy a mirar. Probá el imán. Probá el imán. No sabe nada. Es algo así, cari. Probálo. No sabe nada. Te lo prometo. Ve, la cámara lo cura. Vamos a hacer la competencia, ya que... Ya que... Ya que... Ya, Daniel, darle. Vamos a comernos un limón de esto, me. Espérate que... Grábame, grábame. Grábame. Vamos a comernos un limón de esto. Vaya, ahí va. Aturra la cara, aturra la cara. La aturra. Vaya, más. Ahora vos. Ahora vos, ahora vos. Grábame a mí. Grábame a mí. Ya está, ya está. Todavía tenemos montones juguetes. No, 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 no. No, no, no. Ahí va. Va a darle un agarro limón. Fácil, mirad. Ya le premio, ven. Miren, este todavía tiene. Miren. Cómanselo para acá. Espérate, espérate, Steven. Este. Vaya, ponete aquí. Te voy a grabar. Vaya, dale. Con todo y cáscara. Sabe amargo. ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Cállate, comando! No soy mujer, no soy hombre. Mira. Axilas, peluras. Es así, mira. Una manuela. La manuelita. ¿Dónde? ¡Ay, lo chuparon! Una manuela, la manuelita. Espérate, espérate. ¿Qué mija? Ay, ya terminó el video. No, tío. ¡Para el vómito! Se va a leer llorar. Se va a leer llorar. Se va a leer mi mierda. Se va a leer mi mierda. Es bien. Mira, cuando le pongo. ¿Qué es lo que se va a decir? Ay, ay. Ay. ¿Cómo le vas a decir? ¡Ay, conmigo! Nos reunimos este día a celebrar con todos, ya que ya tenemos una semana de vacaciones. Me dejaron.